Un hombre quien se encontraba retenido en la sede de la Sijín de Medellín se habría fugado con la ayuda de un cómplice. A pesar que los hechos ocurrieron en horas de la mañana, la policía se había enterado siete horas después. Según una fuente extraoficial en las instalaciones policiales de la Sijín, se presentó una fuga de un hombre de 25 años, quien se encontraba detenido desde agosto del año pasado, acusado de estafa grabada y abuso de confianza calificada. Un hombre con uniforme y carnet de la policía requirió al capturado para trasladarlo a una audiencia, pero finalmente lo habría ayudado en la fuga. Hasta ahora las autoridades no se han pronunciado sobre el hecho.